Hola amigos y bienvenido. En este vídeo vamos a ver cómo podemos realizar un diseño de un circuito impreso en menos de un minuto. Para ello vamos a utilizar un papel especial que en una de sus caras es más brillante. Posee un reactivo que reacciona muy bien con el calor. El procedimiento es muy sencillo. Lo que hacemos es coger nuestro negativo y fotocopiarlo o imprimirlo en la parte más brillante, en la cara más brillante de lo que es el folio. Es un folio A4 y a partir de ahí el procedimiento para que tengamos un éxito total en una transferencia al cien por cien es cortar la plaqueta, la baquelita o lo que es el PCB a nuestro tamaño. Lo vamos a lijar muy bien. Yo utilizo una lana de acero Krill que lo que hace es más que lijar, pulir y lo vamos a convertir prácticamente lo que es un espejo sin huella y sin señales. Una vez limpio y repasamos para quitarle el polvillo y la suciedad con un poquito de acetona, procedemos a realizar la transferencia. Colocamos el negativo hacia abajo, lo posicionamos correctamente en lo que es la placa de circuito impreso y ya os digo que no vais a tener ninguna dificultad si seguís estos pasos. Con una plancha a máxima temperatura, yo coloco el termostato al máximo, a unos 200 grados, la transferencia se va a realizar entre 180 y 200 grados. Lo que hacemos es presionar levemente en una punta, lo mantenemos aproximadamente 5 o 10 segundos para que la transferencia se haga en ese momento, en ese lado y no se mueva el papel. A continuación lo que hacemos es desplazar la plancha de izquierda a derecha y de arriba a abajo, muy suavemente. No tenemos que presionar como con cualquier otro tipo de papel o el papel fotográfico o el folio tradicional. Esto es muy sencillo y si lo ponéis en práctica vais a ver que vais a poder desarrollar grandes circuitos, complejos y con una transferencia total. Este vídeo está grabado desde que hago la secuencia de la plancha en menos de un minuto, está grabado en tiempo real. Ahora vamos a ver los resultados. Hay que dejar que se enfríe la placa, lógicamente porque quema. Bueno, yo lo que voy a hacer es acelerar un poquito el tema para que veáis los resultados. Con cuidado, para que no nos quememos, lo cogemos con un papel o lo dejamos enfriar. Tiramos suavemente de lo que es la hoja amarilla y vemos que la transferencia se ha hecho. El papel no queda en ningún tipo de residuo de lo que es la tinta o de lo que es la impresión. Estamos viendo que en menos de un minuto conseguimos unos resultados extraordinarios. El coste de este papel no es no es elevado, es bastante económico y bueno, creo que está a mano de todo el mundo. Si quieres tener unos buenos resultados. A continuación, usamos un atacador. Podéis utilizar el jugo férrico, podéis utilizar el salfumar, podéis utilizar la infinidad de productos que hay en el mercado y que lo que conlleva y lo que conseguimos es que se disuelva la parte que no está protegida. Luego, posteriormente, con un poquito de acetona y un algodón, lo que hacemos es limpiar el resto, el restante de la tinta de impresión y vamos a obtener unos resultados extraordinarios. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Suscríbete al canal, que ya sabes que es totalmente gratis. Activa la campana para que no te puedas perder ninguna de las próximas publicaciones y toda la información respecto a este vídeo la tendrás debajo, debajo de la descripción. Te dejaré enlaces donde puedes conseguir el papel, más información sobre lo que es el desarrollo de este vídeo. Puedes ingresar en la página web, tanto en el Facebook. Bueno, amigo, espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo tutorial.